Buenas tardes y bienvenidos a mi canal. Esta tarde trataremos de averiguar por qué coño no gustó Doom la película. Para mí, la mejor adaptación de un videojuego al mundo del cine. Como sabrán, cine y videojuegos jamás han sentado bien. O bien, como el caso de Mario Bros, no tenían ningún tipo de relación entre ellos, simplemente el personaje del juego y el personaje de la película se llamaban igual. O el caso de Dove Dragón, tres Cuárdale Pro. Y no podemos hablar de la trilogía de Batman, pues si se han fijado, no tiene nada que ver con ninguna de las trilogías que hemos visto o trilogías ya no en cine. En cine ya van por tres, cinco, cinco, ocho, y ahora que han hecho una nueve, más o menos. Más o menos, no sé si se me quedará alguna. Dejémoslo ahí. Pero, vamos a lo que nos atañe, la película Doom, del señor Carl Urban y The Rock. Aquí pone The Rock. Esto es lo que me sale mal. Que Duane Johnson ya quería alejarse un poco de... De su personaje en la WWE. Luego ya sabemos que volvió. Pero, como le dijo su hijo una vez... Para que coño, ya te has hecho una... Una imagen en el cine, con pricoas como Rey Escorpión... Para que cojones vas a volver a una cosa que... Falla el... Falla una... Ya sabemos que la WWE es teatro... Pero... Falla cualquier cosa, falla cualquier tontería, te cae un bicho. De cien kilos encima y te puede partir la... La pierna tranquilamente. Eso es lo bonito que tiene la WWE. WWE. Que... Es teatro... Es... No sé qué... Pero... Se equivocan y se hacen mierda. Comencemos por la película. Pues... Al comienzo... La típica escena... En la que algo ha pasado en... Los laboratorios de Marte... Y vemos a un... A unos doctores... Huyendo... Huyendo a la puta carrera... De algo que sigue hacia atrás... Digo, detrás de ellos... Y llega el puto... Hijo de puta de turno... Llega hasta la puerta... Cierra detrás de él... Y... Los pueblos de atrás... Se convierten... En... Carne picada... Para hacer apólicas. Da la señal de... De evacuación... Para que vengan los marines... O venga alguien para rescatarlo... Y detrás de... Las palabras de Doom... Como si fuera el puto videojuego... Si debemos jugar videojuego... Ya conocemos... Más o menos... Como ser las palabras de Doom... En los juegos... Pues... Llegamos... A la esta... De los marines... O... Las fuerzas especiales... Que para mí... Son pocos... Ocurre... Lo mismo... Que con Alien... Con Alien 2... El regreso... Vuelven a ser... Cuatro gatos... Para una puta pesadilla... Bien... Esto se parece... Mucho... A Aliens... El regreso... Cosa que... Cosa que me encanta... Porque a mí... Aliens... Yo... Tengo la boca más seca... Que con el común... Alien 2... Me encantó... Lo prefiero... Más que la 1... La 1... La 1... Es que me gustó el bicho... Digamos la verdad... Cuando era un... Cuando era un... Un criajo... A mí no me gustó... De Alien 1... El bicho... El bicho es que... Lo gozaba el bicho... Y era muy rarito... A mí eso me gustaba... Y como hacía mierda la gente... A mí lo que me gustó... De Alien... De... De Alien 1... Era el robot... El robot me acojonó... Pues como les iba diciendo... De Aliens 2... Eran... Cuatro gatos... Para saber Dios... Lo que... Te vas a encontrar ahí... Pues aquí en Doom... Pues es lo mismo... Se han cortado las comunicaciones... Y están pidiendo... Que evacúe la zona... Y aparece... Doy Johnson... La Roca... Pues recibiendo órdenes del mando superior... Iban unas 7 u 8 personas... Que se estaban preparando para... Para las vacaciones... Llega el sargento... Y dice... Ni vacaciones... Ni mi polla... Con cebolla... Perdón... Perdón... Se me había olvidado... Lo de... La norma reyesco... De... Este... De... De Youtube... Se suspende... Se suspende... Las vacaciones... Y... Perdón... Señores... Señores... Señores marines... No queríamos... Pero... Se suspenden las... Besitos para todos... Y se descubre un... 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 Plantel de marines... Acojonantemente... Muy carismáticos... Muy esto... Pero todos... No pasó como en... Buah... Que sí, que sí... Que pasó lo mismo que con... Que con... Que se... No es... No es chica... Es solo malo... Pero... Parece el típico... Tío... Que... Vamos... Agarra un... Vamos... Le das un... Le das un... 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 que critica, veanla. Está uno que le gusta la carne y el pescado. Está el típico héroe que se va a dar por el culo porque la actuación de Dwight Johnson se lo come. Y todos son que... Todos tienen algo, señores. Todos tienen su cosilla. Todos son muy... Vamos, que podrían hacer ellos una película por sí solos. Y los mandan ahí a Marte, en el culo del mundo. Ellos están en la Tierra y se lo van a mandar al culo del mundo. Vamos, los mandan para allá. Hay un novatillo que está fregando el suelo y dice, tú, novatillo, que te vas a dar tu primer misión de fuego real. Vamos, el novatillo está más contento, el copón. Aquí no hay que decir eso de, el novatillo muere. No hay que decir eso. Suben para el helicóptero, va el que se supone el este, el car urban este, que dices, este va a ser el héroe. Pues ya sabemos, ¿no? Se va el car urban, le dice Dwight Johnson, no, 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 tú para que es el Marte, que tú tienes un problema con Marte, que murió en tus padres y no quiero aquí que te enchoches con esto. Vale, bien. Se queda en tierra, cogen el helicóptero y al final el car urban, por hacerse el sí de machos, dice, vale, alguna vez me tengo que enfrentar con mis demonios. Vale, pues tira para adelante, car urban. Me ha sido mejor la película sin car urban. Tira para la base y tienen que cruzar un portal que los va a llevar directamente a Marte. Hicieron otra raza, otras criaturas que utilizaron para huir de Marte porque había y cositas que les hicieron huir de Marte. Por ahora la película va de puta madre y es idéntica al puto videojuego. ¿Por qué no es solamente un chaval que se enfrenta a todo Dios? Porque eso sería aburridísimo. ¿Cómo coño es hacer ustedes? Una película de una sola personaje durante toda la puta película. Y están pensando en ustedes, oh, terroríficamente muertos. No, 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 no. Terroríficamente muertos había gente en las dos partes. Vale, bien. Llegan a Marte. Hay una zona que está habitada por gente. No está... Bueno, antes de meterse al... Me equivoco. Antes de meterse al... al portal dimensional, hay una zona que está cuidando el portal con un montón de gente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa nada? Tiran para el este? Para el portal. Suben. Ahí hay más gente diciendo... Hay un tío con una silla de ruedas que le faltan medio... medio cuerpo. Que le preguntan, vamos, ¿solo son ustedes? ¿No? ¿Por qué? Joder, ¿por qué? Porque hay un chocho de puta madre. Se ha cortado esto. Hemos cerrado medio parte de las cavaciones y esperamos más gente. ¿Y yo por qué? Joder, porque se ha cortado la luz. Me cago en tu puta vida. Y dice, vale. Se separan. Es una puta de cortar... comentar lo que es. Cuando se separan, hay escenas de puta madre. Hay escenas de terror. Hay escenas de... Hay escenas de... Hay una escena de lucha de puta madre. Entre el ganso este que les he dicho a ustedes y un pedazo de demonio entre tres par de cojones. Para los que hayan visto la película, lo que el... El virus, porque no hay... Esto no es de demonios, pero sí lo es. El virus solo infecta y convierte el demonio a los que son malos. Combinan virus y maldad o ser bueno o malo. Van a flipar con quién es el malo de la película al final. Van a flipar con la... Con la batalla final. Van a flipar en colores. ¿Qué no les va a gustar de la película? Y se lo voy a explicar bien. La puta o el puto homenaje a Doom. Si se lo habrían metido por el culo. Perdón. Si lo habrían cortado. O lo habrían hecho bien. Lo habrían hecho en plan penícula. O sea, viendo bien al tío. Cómo machaca a los malos. Habría estado sensacional la película. Pero dura... Tres o cuatro... Minutos. Es la película... Vamos, que ya sabes quién va a vivir y quién va a morir. No. Yo por lo menos no me esperaba ese final. Yo por lo menos no esperaba que... Que Dwayne Johnson iba a ser así en el papel. No me lo esperaba. La han puesto a parir de una forma asquerosa. Y para mí... Es la mejor adaptación de un videojuego... Os lo aseguro. Al mundo del cine. No sé por qué no ha gustado. Debo ser yo un perrito verde. Igual lo soy. Pero cuando ya sabes quién va a quedar vivo. Es muy intuitivo. Lástima del final. Se puede haber guardado el final y luego hacer una segunda parte. Porque a mí me encantó la película. Muy recomendable. Para mí, por lo menos. Y si no se pueden acordar de mí siete veces. Lástima que no tenga ni una puta figura de The Rock. La he estado buscando, por cierto. Y si hay más que decir. Me despido. Recordando que el viernes hubo una cena estupenda por parte de los que se llaman mis amigos. Se pusieron morados. Se pusieron tremendos. Luego descansaron. Y a mí no me invitaron. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches, joder. Hace un sol de la hostia y digo buenas noches. Buenas tardes, señores. Vean la película. Y si tiene algo que comentarme aquí abajo. Oye, no... No es esto, no... No os cortéis. Pero no me deis likes abajo. Dadme likes abajo. Pero por dios. Comentarme. Para, coño. Muchas gracias por su atención. Y que descansen.